Ah, mira a ver, solo que te voy a dar una esperanza, no se va a terminar el juego hasta que todos estemos de blanco Montoya Va a calma, hasta que estemos de blanco todos Seguí pensando Uno menos Uno menos Ok 29-24 Chiclín, vamos chiklín Vamos chicos Dejito chiklín Y el primer grupo que esté todo el equipo lleno de harina, termina aquí Y no te harina vos solas chicle y no puede ser chicle no puede ser chicle estudia 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 y no no la carita la carita no la cara la cara normalizados y ya pasó el día hija está bien no lo mete la mano otro el diablo está limpio y julio no no ya no ya no y la cara de excepción de julio que toca más de ésta que fue lo que yo dije que no quería la mostaza fue que dijo que no quería se voy a hacer voy a dar chile está el consomero y con somer con somer con somer con somer va con todo valiente vamos a ver para tragarlo me gusta tanto así y no hay que le parece el colon pues que pero no puede comer chile a lo mismo jajaja colon es colon y para colon lo peor es el es el consomero a la carita inocente que toca hoy con somer no ninguno ninguno está con somer con somer con somer con somer con somer no no le ha pasado a cierto ella no lo aguanta no lo puede soportar el consomero y ella misma dijo con somer con somer con somer acuérdense la vez pasada que rico estaba verdad que no la quejadita que no la experiencia de piña ok no está limpio 30 y 95 y no y no no importa harina y en echadista eso eso te está gustando venganza venganza harina hacerle un combo para hacerle un combo y compran como hasta arriba el pelo ay que lento que lento y y y y y y y y y Oh, harina, 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 harina. Con cariño, con cariño amor. Échele a vista. tranquila, te voy a hacer con cariño solo la cara para que no solo la cara seguramente con cariño es mejor me bañaste de sarcasmo también, también harina harina con cuidado no respires, abrí la boca cerra los ojos ahí vamos ok, siguiente pareja vaya tu momento de venganza ay niña harina harina jenny tu desquite harina 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 en el pelo también en el pelo también es chale en el pelo quitarle la colita no la vete no la tenés mojada no la tenés mojada no la tenés mojada no la metá envía el teléfono después chica porfa que guapo le quiere quitar el puesto chiquito besito siguiente pareja tranquilo 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 vamos 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 bichito vamos estamos hemos estamos estamos estados estamos francesas el dios que como a ella no se le va a ver la harina que le trajera carbón no sale es que estiles y la huevo ¡Huevo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mejor déjalo, déjalo que no te has peinado ni nada! ¡No pasa nada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maricame! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok, aquí está el árbitro ya! ¡Shh! ¡Quietos! ¡Siguiente pareja! ¡Siguiente pareja! ¡Siguiente pareja! ¡No puede ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, tela! ¡Tela, tela, vamos, tela! Son las últimas que van quedando tela ¡Vamos, mexicana! ¡Vamos, mexicana! ¡Vamos, mexicana! ¡Usted puede, tranquila! ¡Tranquila, tranquila! ¡Usted puede! ¡No se los mig temos! ¡¡Gol!!!! ¡Ahriiíno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahriíína! ¡Ales! ¡Ariíína! ¡Ariíína! ¡Gracias!